Alien. Es una franquicia que siempre ha estado presente en la historia de los videojuegos y en este episodio vamos a hablar de los primeros 13 juegos basados en esta. Así que prepara tu radar, lanza llamas y traje espacial porque Story Mode acaba de comenzar. El primer ejemplo de un videojuego basado en una película de horror es Nostromo 1981. En este el jugador se encuentra en una nave espacial y tiene que escapar de un alien. Si esto te suena familiar es porque el juego está inspirado en el clásico de horror y ciencia ficción de Ridley Scott y el título del juego es una referencia directa y descarada a la nave espacial de la película. Alien regresa a la lista con el juego homónimo de 1982. En este eres uno de los pasajeros del Nostromo y hay tres alien buscándote. Este es Pac-Man. Esos puntitos se suponen que son los huevos y los tienes que destruir para ganar el nivel. Pero al final del día es Pac-Man. Por tercera y última vez Alien aparece en esta lista con un juego de estrategia y aventura en el cual estás a cargo de todos los tripulantes del Nostromo. Tras la muerte de Kane, Tu trabajo es mover a los personajes a través del Nostromo en busca del alien. En el camino puedes encontrar objetos útiles como redes, pistolas, lanzallamas y tanques de oxígeno. El estado emocional de los tripulantes podía cambiar de confiado a estable, a inquieto, a asustado, a histérico y finalmente a roto. Lo cual significa que los personajes no siempre obedecen las órdenes que les da. También como en la película, cuando solo quedan tres personajes, tienes la opción de iniciar la secuencia de autodestrucción y escapar en el Narcissus. Este videojuego me recuerda al juego de mesa Alien Fate of the Nostromo. Pero eso es tema para otro video. En 1986 salieron dos videojuegos basados en Aliens. Y estos son Aliens The Computer Game. Mientras que Aliens es un juego en primera persona en donde básicamente hacen lo mismo que el anterior pero en primera persona. Y un año después, en 1987, salió Aliens Alien 2, que es un side-scrolling action platformer en 2D. Entramos a los noventas con el último juego dedicado a la secuela, en este Run and Gun de Konami. En donde una Ellen Ripley rubia y un legalmente diferente Higgs se enfrentan a las hordas de xenomorfos a lo contra. Y es awesome. La razón por la que los personajes no son nombrados y se ven diferentes es para no pagarle a los actores por su likeness. Alien 3 tiene 6 diferentes versiones para 8 plataformas. Estas son Game Boy, Nintendo, Commodore 64, Sega Game Gear y Sega Master System, Super Nintendo, Sega Genesis y Amiga. Además tiene el arcade shooter en fieles en primera persona, Alien 3 The Gun. En 1993, la franquicia se expande con el primer juego basado en el crossover de Alien vs Predator. Y en este beat'em up, para el Super Nintendo, controlas a un Yosha por los 6 niveles del planeta Vega 4, en el que enfrentarás diferentes xenomorfos, incluyendo especies que emergen de delfín, simio, murciélago, serpiente y obviamente una reina. El Game Boy también tiene una versión de acción side-scrolling llamada Alien vs Predator, The Last of His Clan, que con poco hace mucho en su historia sobre un Yosha en busca de venganza y honor. Capcom entra a la lista con el icónico beat'em up de 1994 para los arcade Alien vs Predator. Aclaro, esto no tiene nada que ver con el de Super Nintendo. De hecho, su historia está basada en un borrador de una película de AVP que no se realizó. La historia se desarrolla en una California infestada de xenomorfos. Y los jugadores pueden escoger hasta 3 de los 4 personajes disponibles, que se componen de 2 Yosha, un personaje original, la lugarteniente Cyborg, Lin Kurosawa y el comandante Dodge. Sí, el personaje de Arnold sale en este juego con un brazo mecánico. En mi opinión, deberían hacer un anime basado en esta historia a lo Terminator Zero o el corto fanmate Alien Monday. Espero dedicarle en un futuro próximo un episodio completo de Story Mode a este juego y todo su awesomeness. Así que mientras tanto, pasamos al número 12. Introducing Alien vs Predator for the 64-bit Atari Jaguar. El Inverse Predator para el Atari Jaguar es un juego en primera persona a los WooFast 9 que se distingue por ser el primero en el que controlas a un xenomorfo. Pero también puedes utilizar a un Yosha y a un Colonial Marine. Y llegamos al final con el shooter en primera persona, Alien Trilogy. Es posible que el primer juego de Alien que haya visto fuera el de Capcom, pero el que recuerdo es este, específicamente la versión de PlayStation. Desarrollado por Proof Entertainment y publicado por Acclaim Entertainment en 1996 para el Sega Saturno, MS-2 y el ya mencionado PlayStation. Como su título revela, este clon de Dune está basado en las primeras tres películas de la franquicia y en sus 30 niveles controlas a Ellen Ripley, con quien encontrarás diversos escenarios, armas y xenomorfos de la franquicia. Esto incluyendo tres reinas aliens como jefes finales. Algo que me encanta de este juego es como, al igual que en Silent Hill, usa las limitaciones de las gráficas a su favor, creando una atmósfera tensa con la capa de oscuridad que en realidad es para que las gráficas carguen. Pero ambientalmente funciona de la misma manera que la neblina del juego de Konami. Lo cual es tema para otro video. Si ya estás hasta aquí, te doy las gracias. Y te pregunto, ¿llegaste a jugar alguno de estos juegos? Y también, ¿cuál es tu juego favorito de Alien? Por ahí tengo un episodio pendiente de Story Mode dedicado a Alien Isolation, que cronológicamente es la verdadera secuela de Alien, ya que sus eventos ocurren 15 años después, los de Rómulo ocurren 20 años después. Pero eso es todo por este video. Este fue Mike de CinePR y será... ¡Hasta la próxima!